Canal 6 TV A solo unos días de haberse realizado los exámenes de admisión al Sistema de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México, la situación para los aspirantes es complicada, ya que más del 80% no logrará ingresar este año a la universidad. Con cada año, el número de aspirantes a las universidades públicas aumenta gradualmente, lo que ha provocado un sobrecupo en las instituciones, además de incrementar de manera exponencial el número de rechazados. Al presentar el examen, nada más ofrecían 200 lugares y los alumnos fueron 1.200 alumnos. Para 200 lugares se me hizo muy poco, ya que eran 1.200 alumnos en la mañana, todavía faltaban los de la tarde y del día domingo. Hice tres veces el examen y en ninguna me quedé. La UNAM ha reportado que para este proceso de selección 2018, el número de aspirantes aumentó hasta en un 3.5% con respecto al año anterior. Esto deja a 139.343. 143 estudiantes fuera. De igual forma, el Politécnico solo otorgará 24.000 lugares, por lo que dejará a 68.000 estudiantes fuera del proceso, de 92.000 que realizaron el examen de selección. Mal, porque hay muchos que se preparan bastante y que van bastante preparados y diferentemente estudiados y no se quedan. Simplemente es frustrante haberse preparado mucho tiempo y que te digan, no, sabes que la verdad no te quedaste porque no llegaste a los aciertos o simplemente no hay lugar. Deberían ser más instituciones para que más alumnos se preparen y haya más futuro ahora sí que en este país. Una de las mayores inconformidades que se reportan es que muchos de estos lugares los ocuparán alumnos que cursan el nivel medio superior en estas casas de estudios. El pase directo que otorga la UNAM se ha convertido en un obstáculo más para que alumnos que vienen de otras escuelas no continúen sus estudios superiores. Se me hace injusto que todos los que estudian en la prepa o en CCH tengan el paso automático cuando en realidad no lo aprovechan. Hay muchos niños de dieces aquí afuera que esperan una oportunidad y se las niegan. Ahora, eso de estar pagando cada vez que hagan el examen y finalmente nunca te quedas. Y porque no hacen instituciones que hay el dinero, hay la solvencia y dejan a muchos niños sin estudios porque realmente no todos tienen la economía para pagar una particular. Asimismo, la falta de planteles fuera de la ciudad se convierte en un problema. Según la Secretaría de Educación Pública, del 80% de rechazados, 60% esperan de uno a tres años para ingresar a la universidad, el otro 40% opta por alternativas de paga. Esta es la realidad de los estudiantes en México. Sobrecupo, falta de universidades públicas y una demanda a la alza, problemáticas que de no tratarse a tiempo solo incrementarán el rezago educacional que este país vive actualmente. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.